Buenas tardes a todos, siendo las 13 horas con 18 del día 3 de octubre del 2024, se da inicio a la sesión número 1 de la Comisión Edilicia de Transparencia y Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, con el objeto de instalar la comisión, por lo que procedo a tomar lista. Buenas tardes a todos. 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 Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias, Presidenta. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Presentación de la presentación de la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, la ciudadana Marta Gómez Villegas, responsable de la Jefatura de Transparencia. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Soy la licenciada Marta Gómez Villegas, a sus órdenes. Estoy ahorita al frente de la Jefatura de Transparencia y con todo gusto estamos apoyando y buscando el que en verdad sea un municipio transparente y que sea parte o que sea la invitación para cuando se les ofrezca a ustedes estar aquí con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Le pido a la señora Guadalupe que nos ayuda a presentarnos. Buenas tardes. Mi nombre es Lupita Reynosa. Estoy a la orden. Muchas gracias. Hola, muchas. Buenas tardes. Marta, pues es un placer, aquí estamos a tus órdenes para cualquier asunto que necesites Muy bien, muy bien, gracias ¿Qué tal Marta? Buenas tardes, pues ya nos conocemos Sabes que cuentas conmigo, soy Jairo González Como regidora ya estaremos para lo que se te ofrezca Muy bien, gracias Hola Marta, soy Héctor Velázquez, ya nos conocemos, pero igual aquí estamos a tus órdenes Gracias ¿Qué tal licenciada Marta? Bueno, ya tuve el gusto de conocerla Me pongo a su disposición, soy Claudia Franco, coordinadora de la fracción edilicia del partido Hagamos Tepatitlán Muchas gracias Muchas gracias Hola Marta, pues sos Cornelas, llevo muchos años de conocida Sí Gracias Gracias Muchas gracias a todos, ahorita a lo mejor aprovechando El que en ocasiones les lleguen oficios chicos de transparencia No se asusten ni se preocupen, simplemente es un ciudadano que desea conocer una información Que tenemos la obligación como sujetos obligados de contestar Entonces, si no está dentro de confidencial o reservada, debemos de contestarla y con todo gusto Y así es el ayuntamiento y así vamos a querer que sea transparente y que todo lo que el ciudadano tiene inquietud Pues lo conteste Entonces, en el caso también de los regidores, somos parte de ese sujeto obligado Y espero yo que tengamos la apertura y nosotros la disponibilidad para contestar todas sus dudas Gracias Muchas gracias Gracias Pasamos entonces al punto número 7, puntos varios, no están registrados Y pasamos al punto número 8, clausura Siendo las 13 horas con 25 minutos del día 3 de octubre Doy por clausurada esta sesión de edilicia de Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Gracias Gracias